y a la que le están comiendo el mandado es a Carmen Salinas porque a él le está saliendo otra vocera que anda hablando de todo y sacando cosas del pasado. Estoy hablando de Alejandra Ábalos que no descarta que Lourdes Munguía es esta guapísima actriz y su exesposo Fernando Changuerotti hayan mantenido una relación mientras ellos seguían casados. Mira nada más cómo lo comentaba y Alejandra. A Alejandra Ábalos parece que ya le gustó andar generando polémica hablando de otras personas pues señaló una vez más a Lourdes Munguía como la culpable de su divorcio con Fernando Changuerotti hace más de 20 años. Hay como cosas que no se pueden a lo mejor esperar algunas personas del medio con las que he convivido porque se quedaron como en una parte de la historia, como que a lo mejor para ciertas personas eso no fue tan importante. En mi caso por ejemplo pues fue un detonante, entonces yo lo conté como una anécdota porque alguien me preguntó precisamente que qué era lo que había sucedido por lo cual yo tomé la decisión de divorciarme. Sin embargo Alejandra reconoce que esta infidelidad destapó la falta de amor e interés que su entonces marido ya estaba sintiendo en su matrimonio y revela si les reclamó en ese momento. No, claro que no. No porque yo creo que cuando la pareja está cimentada en el amor, en la confianza, pero sobre todo en el respeto, la persona que está contigo no puede voltear a ver a nadie, ni tú tampoco, es una cuestión de respeto, es una cuestión de principios, es una cuestión de lealtad. Entonces si ella se mete, aunque se metiera encuerada a la cama de mi marido, yo creo que mi marido tendría que ser el responsable de lo que sucedería después, ya me entendiste, no ella. Y ahora resulta que lo que dijo solo fue una anécdota que quedó en sus memorias, ya que con Lourdes Munguía ha llevado una relación de muchos años, aunque no aclaró si como amigas o solo como compañeras de profesión. Yo toda mi vida he convivido y trabajado con ella, imagínense. Entonces yo no la culpo de eso, pues, o sea, simplemente lo conté y si hubo historia entre ellos o no hubo, pues ya sabrán ellos, ¿no? Es que nunca hablamos al respecto de ese encuentro que tuvo ella en la habitación del hotel con Fernando. Ese fue un tema absolutamente que se quedó como en el olvido, ¿no? Como algo que yo ya no quise tocar, algo que ya no quise seguir rascando, ¿no? Y yo creo que ella ya se le había olvidado, ¿no? Bueno, lo bueno es que recientito hace 33 años, mamá. Yo creo que ya tendrá mucho caso traer esto al mundo, o sea, me refiero al aire, a platicarlo. Claro que sí, eso es chisme. No, para nosotros, claro, porque nos encanta el chisme, claro, y de eso se trata este programa, de que usted tenga toda la información. Pero para ellos, personalmente, debe ser bastante complicado como traer un tema que ya pasó. Y entonces, obviamente, después de que Ale diera estas declaraciones, pues, Lourdes Munguía dijo, oígame, ¿no? Yo no me voy a quedar callada, voy a responder y les voy a decir si esta historia es verdad. Ella dice que están muy equivocados. La sensual actriz contesta las acusaciones que se le hacen. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Esta cuestión de Fernando Changuero, ¿qué se había hecho? No estoy enterada de eso. ¿No leíste la...? Procuro no. Procuro que mi lectura sea siempre algo muy enaltecedor. ¿Y qué opinas de esta parte, Lourdes? Que Alejandra Ábalos había comentado. No, no, no entiendo, porque somos... Yo la quiero mucho, le mando un beso, que es una excelente cantante. Son amigas. Echa un phone, Ale. No, no sé de lo que me estás hablando. Se acabó. Dice que no sabe. Pues ya aplicó la huida, ¿no? Y ahora, Changuero, ¿tí ya lo vieron cómo está? ¿En qué condiciones? No quieren ni acordarse de ninguna de las dos que estuvo con él. Segurito, pero no. No, no es cierto, ya. Luego se siente. No, ya... No, no, se enojan como David Cepeda. O a mí.